¿Qué es la amistad? Y él se entrega por entero sin pedir nada a cambio. Algunas personas dicen que los perros son cariñosos y fieles con sus dueños solo porque estos les dan comida y protección, que actúan de esta manera por instinto de supervivencia y no por verdadero amor. Sin embargo, ahí están como prueba miles de perros vagabundos que acompañan y cuidan a personas que viven en la calle y no tienen nada para darles más que su propio corazón. A la hora de relacionarse, Bartolo es leal, noble y auténtico. En su comportamiento no hay engaños, estrategias ni segundas intenciones, mucho menos traición. Nosotros jugamos, salimos y nos divertimos, pero también nos asistimos y damos consuelo en los momentos de tristeza y dolor. Además, él nunca me defrauda y siempre sabe cuando más lo necesito gracias a nuestra fuerte conexión emocional. Como ocurre con los verdaderos amigos, su presencia consigue generar en mí una sensación geniuna de bienestar, en donde la sola compañía basta. Él está a mi lado sin hacer preguntas ni juzgarme y me acepta tal como soy. En nuestro vínculo las palabras sobran y juntos creamos un lenguaje propio, hecho de costumbres, códigos y silencios, en el que un gesto, una simple mirada, ya lo dicen todo. Bartolo está siempre disponible para mí y hace que no me sienta solo. Cuando llego a casa, él está ahí. Cuando quiero jugar, él está ahí. Cuando estoy triste, él está ahí. Cuando preciso de compañía, él está ahí. Nunca está cansado, nunca tiene algo mejor para hacer y nunca reniega de mi llamado. Si a las 3 de la mañana necesito salir a dar una vuelta o tengo ganas de ir a comprar chocolates a un kiosco, él siempre está dispuesto a acompañarme. A diferencia de la mayoría de las personas, tiene el don de hacerme sentir querido, único y especial. Él es un apoyo psicológico que me levanta la autoestima y me da fuerzas para afrontar los problemas de cada día con un espíritu renovado. Su alegría y buen humor son contagiantes y consiguen sacarme una sonrisa hasta en los peores momentos. Nuestra relación es de una confianza absoluta y él va siempre donde yo lo llevo sin dudar, ya que tiene la certeza de que nunca le haría daño o buscaría su mal. Además, sabe perdonar y no guarda rencor. Cuando lo reto me enojo, a los pocos minutos aparezco otra vez moviendo la cola con algún juguete en la boca listo para reconciliarnos. Por si esto fuera poco, Bartolo nunca me mordió ni me lastimó. Ojalá pudiera decir lo mismo de todos los seres humanos que conozco. En resumen, como todo buen amigo, Bartolo es una influencia positiva en mi vida que saca lo mejor de mí. Su amor es puro, de esos que no duelen, y juntos creamos un vínculo único e infinito que sobrepasa todos los límites. Sé que él va a estar a mi lado hasta el último latido de su corazón, y nuestras almas van a seguir unidas por siempre. No por nada, el perro es el mejor amigo del hombre y Bartolo el mejor compañero de vida que alguien puede tener.